La inseguridad llegó a zonas exclusivas en Miraflores. Observe a este hombre de saco que habla por el móvil. Parece ser un comensal más de esta conocida pastelería, pero en realidad es un delincuente en plena coordinación. Camina hacia el interior del local cuando de repente deja caer una cartera de entre sus prendas. Uno de los mozos del negocio incluso trata de ayudarlo a levantarla. Pero el hombre lo hace sin problema. Era el distractor para el robo que cometería segundos después. Al acercarse a su acompañante, mire bien la mano izquierda de este sujeto que hábilmente sustrae la cartera de la señora sentada detrás de él. En solo cuestión de segundos, la roba y se le entrega a su acompañante, quien de inmediato la guarda en su bolso y ambos salen de la pastelería sin dar ninguna sospecha. La víctima nunca se percató del robo ni la amiga que estaba junto a ella, quien acomoda la casaca de la agraviada que había cedido tras la manipulación del ladrón. Una muestra de la inseguridad que enciende las alarmas entre los miraflorinos. Es horroroso. Yo no sé cómo el gobierno realmente no hace algo. Porque ya uno no puede mover si ya no hay distrito seguro. A mí me preocupa muchísimo porque justamente mi esposo y yo estamos tratando de retirarnos aquí en Lima, jubilarnos aquí en Lima y la verdad es que está tremendo. Las autoridades analizan estas imágenes para dar con la identidad de esta pareja que estaría siendo de las suyas en los locales exclusivos de Lima.